El homicidio del periodista Santiago Barroso provocó la reacción inmediata de periodistas y estudiantes de comunicación indignados con los hechos ocurridos y preocupados por la seguridad de los ciudadanos y en particular de los integrantes del medio relacionado. Tal es el caso del periodista Román Pineda, quien se trasladó de Nogales, Sonora, para sumarse al reclamo de justicia. Exigir a las autoridades por qué hasta el momento los hechos se quedan estancados. También lo comentaba por aquí la Asociación Internacional de Prensa, de que el 99% de los casos se quedan impunes, se denuncian, se hacen las quejas, sin embargo no hay una solución inmediata. Los estudiantes de comunicación dijeron sentirse consternados e inseguros ante un futuro incierto al momento de ejercer su carrera y reclamaron se encuentren a los responsables del homicidio. Pidiendo justicia y alzando la voz para que más que nada nos cause temor el futuramente estar dentro de este gremio de periodistas en San Luis. Algunos periodistas de la localidad expresaron su sentir y exigieron al gobierno la resolución de los hechos. Nos consterna profundamente, tenemos mucho dolor por lo que ocurrió y necesitamos que los tres niveles de gobierno hagan algo por esclarecer este crimen y por dar un castigo a los responsables, un castigo ejemplar que no quede impune como muchos otros casos que hemos visto a nivel internacional y a nivel nacional. Exigir que no quede impune y hacer también el llamado a la comunidad a que se sume a la protesta, a que exprese su sentir, porque aunque en este caso es un periodista y no es más importante que cualquier otra persona de otro ámbito, se trata de un miembro de una sociedad. Iván Mesa, Meganoticias.